Y estamos en vivo señores, señores, 7 y 53 de la noche, esto es Puerto Rico, gana la terapia en tu casa. Y hoy sí que sí. Hoy sale porque sale. Están los técnicos de Telemundo allá en la casa de Tatín. Se está viendo 5K. Está Tatín. Adelante, Tatín. ¿Qué pasó? Mira, Tatín, no. Estoy aquí, Aves. Para, Tatín, para, para, para. No podías parpadear, era para que te quedaras ahí frisado, hacer chiste. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Y ya está listo con nosotros el gran Tatín. Tatín. Se quedó frisado. Se quedó frisado. ¡Ale, está ahí! Mira, Tatín, 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 fue compró una luz. Se veía tan bonito y todo. Compró una, una nariz nueva, compró una luz para que se vea bonito. Precioso, precioso. Bueno, Ale, primero que nos está saludando a un amiguito, Pablo Murales, que te dije al niño, y a Camilet, también de 11 añitos. Saludados a los dos. Vamos con el primer chiste, Ale. ¡Sí, la pasatín! El primer chiste. Mira, tú sabes que estamos en la cuestión del censo, ¿verdad? Estamos en el censo. Después está este muchacho que va tocando puertas, le abren la puerta, a primera puerta. Él le dice, buenas tardes, soy del censo. ¿Cómo usted se llama? Él le dice, yo me llamo a Dan. Ah, muy bien, y lo apunta. ¿Y su esposa cómo se llama? Mi esposa se llama Eva. Y entonces, el que la tío se le dice, sí. Y por casualidad, la serpiente no vive aquí. Él le dice, sí, espérate. ¡Fuera! ¡Venga acá! ¡No, Tati! ¡No, muy fuerte! Gracias, Tati. Oye, un saludo especial a Lissandra López de Corozal. Saludos. Vamos a una pausa, venimos ya. Este es Puerto Rico, gana. ¡Vamos! ¡Vamos!